¡Suscríbete! En un color plateado llamando un poco más la atención Pasando a la parte superior Vemos que las tomas de aire Si bien pueden parecer similares A simple vista Van a incorporar un aro cromado en el antiniebla Que le va a dar un poquitito mayor De estilo ¿Vos sabés que no hiciste nada y eso es un Audi? ¿Sí parece? Sí, ya eso Ahora cuando hagan las ópticas se va a parecer un poquito más Y si bien, digamos, las ópticas por lo general Son un Tenemos un elemento que sirve para diferenciar Un modelo del otro En este caso no van a cambiar casi nada Ya que, digamos, tienen un lindo diseño Y los emparenta con el R8 Que es el modelo más deportivo de la marca Y sin duda lo que es más Audi Digamos, de lo que vengo dibujando hasta ahora Que es la parrilla donde vamos a encontrar La mayor cantidad de cambios visuales Y que los va a tener Toda la gama S Que son estas bandas verticales En un acabado cromado Que van a diferenciar un poco, digamos Lo que es el modelo normal Del deportivo Y pasando al lateral Lo que vamos a ver Es aún más escaso Ya que vamos a encontrar Unos espejos retrovisores color aluminio también Un zócalo que va a difuminar el aire Y sin duda las llantas de 18 pulgadas Que van a ser de este vehículo Digamos, una versión deportiva muy elegante Pero sin duda Lo importante de todo esto Está debajo de esta carrocero Por primera vez en el año Nos toca probar un auto De más de 300 caballos Así que me vine Hasta el autónomo De 9 de julio Y tengo una apuesta Hecha con el equipo de producción Ellos dicen Que yo no puedo llegar A 250 kilómetros por hora A la entrada de la chicana Y yo les apuesto que sí Estamos hablando del nuevo Audi S4 Con una motorización completamente nueva Que abandonó el V8 4.2 Para tener un V6 turbo De 333 caballos Que consume menos Pero no ha perdido mucha potencia por eso Pero basta de cháchara Y vamos a manejar este Audi S4 Acá no es Julio La letra S En los modelos Audi Refleja el espíritu deportivo de la marca Los autos con esta denominación Están basados en los convencionales Aquellos que tienen la letra A Pero convertidos en versiones mejoradas Con motores más potentes Suspensiones adaptadas Y aspecto de altas prestaciones Seguramente Ezequiel se divirtió más Con este vehículo Pero bueno A mí me tocó en la ciudad No me quejo Porque a pesar de ser un super deportivo El tránsito en lo que es la ciudad Por las calles Las avenidas Les puedo asegurar Que es muy divertido también El conductor va en una posición Muy cómoda Con una butaca Que se regula Eléctricamente Para todos lados Entre paréntesis La regulación del volante Es mecánica Y uno puede elegir Entre una posición Bien baja de la butaca O si no Un poco más elevada Aunque en ese caso Le va a molestar un poco El espejo retrovisor Aquí en el medio del parabrisas La dirección es impecable Y los ocupantes Jamás sienten un auto duro En la ciudad A velocidad baja La suspensión se muestra Suave y agradable Pero cuando el auto Eleva su velocidad Esta se endurece Para favorecer Una mejor respuesta dinámica Y por supuesto deportiva A pesar de que tiene Menos caballos Que su antecesor La sensación Sigue siendo excitante Sobre todo La aceleración Que logramos En poco tiempo Quitamos el control De estabilidad Y tenemos una Ligera sobrevirancia Pero realmente Muy estable Gracias a la tracción integral Cuando venimos Cambiando Con las levas Ubicadas detrás del volante Si apretamos El acelerador a fondo No nos va a permitir Cambiar Y va a hacer los cambios A unas 6.500 vueltas Que es El momento Que tiene mayor rendimiento Porque La caída de vueltas Cae a las 5.000 Que es el momento De mayor torque Podemos acelerar De 0 a 100 km por hora En apenas 6 segundos Y lograr velocidades Impresionantes Ahora vamos a encarar La recta Principal Y ver si podemos Alcanzar los 250 km por hora Venimos a unos 190 km por hora Sigue acelerando En quinta marcha 220 Estamos llegando A la entrada A la chicana A unos 240 km por hora 10 km más Que lo que llega Un turismo de carretera Tiene sensores de estacionamiento Tanto adelante Como atrás Con indicadores sonoros Y también visuales Que se ven aquí En la pantalla Ubicada en el centro De la consola En seguridad pasiva El S4 Cuenta con el programa Electrónico de estabilidad ESP 5.7 Que trabaja controlando Toda la parte de tracción El sistema de frenos ABS Y también el repartidor de frenado Y por supuesto Bloqueo del diferencial Algo interesante Para destacar Que tienen otros Audi Y no solamente este Es la presencia De una ayuda visual Que tenemos Mediante una luz En los espejos Retrovisores delanteros Que nos va a indicar La presencia De otro vehículo Que se nos está acercando Por el punto ciego Y también cuando uno Y también cuando uno lo alcanza A ver ya en el espejo Las butacas delanteras Tienen la habitual contención lateral De los autos deportivos Y podemos asegurar Que las plazas traseras También son muy cómodas En este vehículo Audi Y en otros También lo que hace es Poner en práctica Lo que ellos llaman Como downsizing Esto quiere decir Reducir la cilindrada Pero mantener la performance De las plantas motrices Con otros elementos Como puede ser el turbo Una de las cosas Que logra con esto Audi Es una mejor eficiencia Y la marca de los cuatro anillos Asegura que este vehículo Redujo su consumo En un 27% El S4 Cuenta con el sistema Sideguard Que protege Las cabezas De los ocupantes Ante los impactos laterales Los airbags Alojados en el techo Y el parante Se despliegan En forma de cortina Ezequiel ¿Tiene cuántos caballos Menos de potencia Que el modelo Tequil motor anterior? Recordemos que el anterior Era un 4.2 Sin turbo V8 Este es un V6 turbo Tiene 90 caballos menos Pero a ver Este sistema Downsizing Por un lado Tiene la lógica De consumir menos Pero también Contaminar menos Por un tema De reglamentación En Europa Que es bastante Estricto Pero digo Llega igualmente A 250 km por hora Limitado A 250 km por hora Acelera de 0 a 100 En 6 segundos Y tiene un muy buen Andar Citadino O sea Un andar suave Me parece que no se Precisa más Si bien obviamente 90 caballos más Obviamente que se sienten Pero digo Para el usuario De todos los días Es mucho más importante Reducir el consumo Y bajar el tema De la contaminación Sin perder Tantas prestaciones Y recordemos Una cosa Que cuesta Aproximamente Unos 100 mil dólares En la única versión Que disponemos En la Argentina Bien Flavio Contame un poquito Mostrame un poco El dibujo que estás haciendo El trabajo que estás haciendo Bueno Por ahí lo que faltó decir Es que si bien A nivel exterior No tiene demasiados cambios O son muy sutiles En el interior Cambia muchísimo Me gustan mucho Las butacas Digamos Como le cambiaron Todos los materiales De la consola Me parece que Se respira ese aire deportivo Que lleva debajo Del motor Realmente Un auto muy agradable Para manejarlo Muy agradable Por supuesto Si usted tiene posibilidad De probarlo Y si tiene la posibilidad De comprarlo Lo estoy felicitando Pero digo Si lo puede probar Realmente le va a encantar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!